Niña que está de cumpleaños Traigo estos claveles para ti Tú eres cual flores perfumadas Elegida del mar bello jardín Estrella esparcida en el cielo Tan solo puedo comparar por ti Mi deseo que pase venturosa Dulce hora de ti ya sin fin Para ti mi canción Solo en ti pensaré Poesías de amor Siempre te cantaré Estrella esparcida en el cielo Tan solo puedo comparar por ti Mi deseo que pase venturosa Dulce hora de ti ya sin fin Para ti mi canción Solo en ti pensaré Poesías de amor Siempre te cantaré Estrella esparcida en el cielo Estrella esparcida en el cielo